Hola, soy Tony Baca y vamos a aprender cómo darle volumen y textura 3D a un texto. Para ello partimos de un documento donde ponemos dos capas, como veis aquí una textura que nos hemos bajado de internet y una capa de texto. Si le damos dos veces podemos editar el texto o si le damos aquí le podemos cambiar el color que tiene. Lo dejamos en blanco de momento que es el que nos interesa. Bien, vamos a empezar. Seleccionamos primero la textura y nos vamos a 3D y le decimos nueva postal a partir de capa. Ahí nos ha sacado una cuadrícula y aquí veis que ha cambiado el aspecto de la capa. Ya es una capa 3D, con información 3D. Si cogemos esta herramienta, que es la de girar objeto, veis que ya lo podemos poner en la posición que queramos. Vamos aquí a la casita y nos vuelve a la posición central. Necesitamos activar el panel 3D. Para ello la chuleta siempre de los paneles está aquí en ventana. Buscamos, está aquí el primero, 3D, y se nos abre. Yo lo tenía aquí preparadito en la ventana. Este panel, tenemos aquí arriba cuatro botones principales. Uno es el de la escena, el otro es el de las mallas que hay, en este caso solamente hay una, un objeto, un rectángulo que es textura. Estos son los materiales. En este caso aquí tenemos el material que se ha autocreado. Ahora veremos. Y esto de aquí son las luces, para poner luces. De momento aún no las vamos a poner. Nos ponemos en materiales. Aquí tenemos toda una serie de parámetros del material, pero en fin, vamos a ir a lo rápido y a lo sencillo. Si apretamos aquí nos salen una serie de texturas, de materiales exactamente, que vienen preestablecidos. Este último no está guardado, o sea, el que acabamos de hacer no está guardado. En realidad sí que está aquí porque lo he hecho antes, pero no aparecería en la lista. Lo que tenemos que hacer es aquí decir, nuevo material, le ponemos el nombre, vamos a poner textura valencia. Voy a poner para reconocerla. Ok, veis, y aquí está. Es igual que la otra, esta de aquí, que si queremos la podemos eliminar. Ups, vaya. Eliminar materiales. Ya está. Ya tenemos aquí uno. Ponemos esto en escena. Y nos vamos a ir ahora al texto. Vamos a darle volumen al texto. Para ello vamos a utilizar la extrusión, que es similar a como sale la pasta de dientes por una boca. La forma de la boca es la forma a extrusionar y lo otro al apretar nos va saliendo esa forma. Lo mismo vamos a hacer con el texto. Para ello nos vamos con la capa de texto seleccionada. Nos vamos a 3D y nos vamos a repujado. Repujado, capa de texto. Ahora nos advierte que la va a rasterizar, es decir, que ya no va a poder ser editable. Pues bien, no nos queda más remedio que tragar. Y nos aparece, aquí está, el panel de repujado que llaman ellos. Aquí veis, hay varias presets con formas diferentes. De hecho, si os fijáis, ya está en 3D porque ya ha cogido la primera, está por defecto. Esta tiene bisel, ¿veis? Pasa que está demasiado grande, ahora nosotros lo ajustaremos. Otro bisel. ¿Veis? Ahí como... Bien. Aquí tenemos un montón de cualidades 3D. Vamos a empezar. Aquí tenemos... La profundidad es mucho. Vamos a dejarlo en 0,2. Mucho mejor. Y le vamos a poner un bisel, que lo tenemos aquí. Le vamos a poner altura 4. Y anchura 3. Ahí veis como ha salido, como sale el cantito. Muy bien. Ahora fijaos, aquí tenemos los materiales. Entonces, aquí tenemos todo. Y os acordáis que habíamos guardado este material. Pues nada, le damos frasca. Y ahí lo tenemos ya, con el mismo material. Ok. Bien. Si cogemos la herramienta, lo movemos. ¿Veis? Ya tenemos el objeto en 3D con el material. Vamos a la casita para volver a dejarlo de frente. Estas bolas que veis ahí blancas son luces que te pone por defecto. ¿Veis? Aparecen aquí en la escena. Ahora, cuando hagamos el siguiente paso, esas luces desaparecerán y pondremos nosotros las que nos convengan. Como veis, también aparece esta cuadrícula que nos indica el suelo. También tenemos esta herramienta que va muy bien, que nos permite girar cogiendo de cada parte. Permite mover con mucha precisión. También la usaremos. Volver a casa. Ahí la tenemos. Para hacer aparecer o desaparecer todos estos trastos, los tenemos aquí. Eje 3D, plano, tierra. ¿Veis? Tenemos mostrar todo u ocultar todo. Es otra manera de... La calidad del renderizado, que está aquí, es la primera interactiva, que es la más rápida en tiempo real. Las otras llevan más rato. Son como un programa 3D. Hay que renderizarlo. Así que de momento no las vamos a activar. Voy a explicaros un poco cómo van las herramientas estas de manejarse. Voy a desactivar el fondo, que se ve un poquito mejor. Entonces, esta herramienta de aquí, que bueno, si apretáis, se convierte en un montón de subherramientas. Que también las tenemos aquí arriba. Girar. Vamos a ir viéndolas. Si nos ponemos en girar. Estas son relativas al objeto. O sea, que lo giran todo. ¿Veis? Con esta podemos girar. Control-Z. Esta es para moverla plano. Por supuesto, adopta la perspectiva. Pero, ¿veis? Lo movemos plano, delante de nuestros morros. Y esta de aquí es para deslizarla, para adelante, para atrás y para los lados. ¿Veis? Puedo tirar para adelante y para atrás. Volvemos otra vez a casita. Y el último es la herramienta de escalar. Para hacer más grande o más pequeño. No confundáis con acercar o alejarse porque se parece mucho, pero en realidad lo estamos escalando. Las herramientas son todas iguales, ¿veis? Para todas las siguientes. Lo único que cambia es para lo que sirve. La primera es el objeto. La segunda, como veis, ya una cámara dibujada. Y esta efectivamente lo que mueve, ¿veis? Es la cámara. Por eso se mueve toda la cuadrícula con ella. En este caso, por defecto no. Tendremos que poner frente. Ahí está. La siguiente es para mover mallas. Lo mismo, tiene las mismas herramientas. Mover mallas quiere decir, ahora cuando las juntemos todas, tendremos que discriminar un objeto de otro. Si no, girarán todos a la vez. Entonces, esto nos permite mover objetos, digámoslo así, sueltos. Ahora, cuando lo veamos en la práctica, veréis que es muy sencillo. Esta es la herramienta. Lo mismo de mover luces. Cuando las pongamos. Y esta es la herramienta de pintar que no vamos a usar mucho. Activamos el fondo. Y ahora lo que vamos a hacer, porque cada capa va por su cuenta y riesgo, para poder, digámoslo así, sincronizarlas, tenemos que unirlas. Para ello, seleccionamos ambas capas. Y nos vamos a 3D y combinar capas 3D. Y vemos que nos lo ha metido todo en una. Aunque vemos que ha desaparecido el texto. Ahora veremos lo que pasa. Lo que pasa es que, sencillamente, está por ahí. Esta va a ser nuestra primera misión, que es poner el texto en su sitio. Entonces, para ello, podemos mover, con el de objeto, mover la pieza. Vamos a alejarnos con la herramienta esta de alejar, a ver si la encontramos. Ahí está, ahí está. Ahí la vemos. Como veis, se ha quedado abajo. Vamos a ver cómo la seleccionamos. Porque, como veis, con esta herramienta, lo que pasa es que va todo a la vez. Necesitamos mover el texto por separado. Para ello, lo que os había dicho. Aquí tenemos la escena completa. Aquí tenemos las mallas. La textura de arriba, que la activo y la desactivo. Y el texto. Aquí tenemos los materiales. Y aquí las bombillas, que están preparadas, pero no hay ninguna. Ahora, nos vamos a las mallas, ¿veis? Y seleccionamos el texto. Y yo aquí os recomiendo, ahora mismo, para moverlo con precisión, tenemos que utilizar esto, la herramienta de malla. Y entonces, si os fijáis, ¿ves? La podemos mover independientemente. Control-Z. Bien, yo lo que os recomiendo es que utilicéis este gadget de aquí. Como veis, según los sitúéis, se iluminan, ¿veis? Unas formas y podemos girarlo. Control-Z. Lo voy, creo que se puede, sí. Lo voy a traer aquí, así lo vamos a ver mejor. Entonces aquí, fijaos, es mucho más fácil coger esta punta y lo movemos así. Vale. Vemos que estaba bastante bien centrado. Simplemente se había desplazado hacia abajo. Pero si tuviéramos cualquier problema, aquí lo podemos girar. Control-Z. Perfecto. Nos ponemos en el general. Le damos a la casa. A ver. Muy bien. Ahí lo tenemos. No se ve mucho porque se mimetiza. Voy a girarlo un poquito. ¿Veis? Pero ahí están las letras. Vamos a hacer una cosa que dan un poquito grandes. Vamos a cogerlas. Ya sabéis aquí la herramienta de mallas. Y cogemos la herramienta de escala. Y la hacemos. Uf. Ese no era el que queríamos. Control-Z. Queríamos el texto. Quitamos la textura. Vale. Y le damos. Vale. No la había dado yo. Muy bien. Así. Así lo hemos cambiado de tamaño. ¿Eh? Y ahí lo tenemos. Bien. Lo que vamos a hacer es... Vamos a situarlo. Vamos a girarlo un poquito. Que te digo yo así. ¿Eh? Y vamos a ponerle un foco. Aquí si quitamos las texturas. ¿Eh? ¿Veis? Que se pueden quitar desde... Desde su capa. Eh... Podemos entenderlo un poco mejor hasta que... Que tenga sombras y entonces se empiece a distinguir. Ya lo tenemos casi. Nos vamos a ir a luces. Y le vamos a meter... Porque no tiene ninguna. Le vamos a meter una luz. ¿Eh? Nos vamos aquí. Veja. Aquí tenemos luz puntual, luz foco, infinita. Vamos a poner luz foco. Y aquí la tenemos. Para mover esa luz tenemos que ponernos en la herramienta de mover focos. Es necesario que haya tantísimas herramientas diferentes porque es que si no, no habría manera de discriminarlas. El foco lo estamos viendo de frente. Lo podemos mover. Vamos a moverlo con la herramienta de foco. A ver. ¿Veis? Lo tiramos. Lo tiramos. Con esto también lo podemos mover más fácilmente. ¿Veis? Lo separo. Lo giro un poco. Vamos a ponerlo ahí. Me voy a separar un poco más. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Observaréis que está todo como muy sobre iluminado. ¿Vale? Ya tenemos puesto el foco. Vámonos a la escena. Y aquí en escena. Y aquí en escena tenemos el color de ambiente global. Si le damos y lo bajamos. Si le damos y lo bajamos. ¿Veis? Ya empieza a verse el foco. Vamos a ponerlo así. Ok. Por supuesto le podríamos poner más luces y todo. Y ya realmente prácticamente lo tenemos. Porque ahora lo único que hay que cambiar es la calidad. En lugar de interactiva vamos a ponerle borrador con trazo de rayo. Y veréis como va apareciendo la sombra. Conforme van pasando este cuadradito cada vez la sombra se va definiendo más. Observaréis que está muy dura la sombra. Pues nada. En el momento pinchemos o hagamos algo se detiene el render. Y fijaos. Nos vamos otra vez a las luces. Y con el foco seleccionado si os fijáis. Tiene crear sombras. Y aquí tenemos suavizado. Si le damos un poco nos lo suavizará. ¿Veis? Ya aparece suavizado. Con ruido que va a ir quitando conforme lo renderice. Y ahí tendríamos. Cuando acabe de renderizarlo tendríamos nuestro texto en 3D. Y una vez renderizado. Bueno, aún parece que sigue ahí. Tendríamos nuestro texto en 3D. Dimensiones. Tendríamos nuestro texto en 3D. 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 Tendríamos nuestro texto en 3D.